Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro, El gato negro y otros regatos, de Edgar Allan Poe, de Plutón Ediciones, tiene 123 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Bueno, dice una pequeña biografía de Edgar Allan Poe y luego dice, El gato negro es uno de sus cuentos más conocidos, donde combina el horror y la psicología y es considerado uno de los cuentos más esperanzantes de la literatura. Bueno, aquí como veis reúne varios relatos de Edgar Allan Poe, yo había tenido otro libro hace bastantes años, no me había gustado, no había querido volver a leer nada de Poe y me decidí pues a leer este otro libro sobre el gato negro, ya que me gustan los gatos y la verdad es que me ha hecho reconciliarme con él. Me han encantado todos los relatos, evidentemente hay algunos más que otros, ya que los relatos que tiene, los voy a decir ahora, a ver, el gato negro que me ha encantado, ha sido una pasada, el diablo en el campanario que también ha estado genial, la máscara de la muerte roja, un poco estrambótico pero me ha gustado bastante, luego tenemos el entierro prematuro, que bueno, es de un tema que a mí me encanta y siempre me ha dado un poco de cosa, luego tenemos el poder de las palabras, que no me ha dado más, el de honora que no me ha dado más y conversación con una momia que sí que me ha gustado bastante, no tanto como el gato negro pero sí que me ha gustado. Bueno, esas son las historias que trae, decir eso, que me he reconciliado con Poe, que tengo ganas de leer más cosas de Poe, si sabéis de cosas recomendadmelos aquí abajo en la cajita de información, que es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!